Bienvenidos a Diario de un Estreno, un espacio en el que os mostraré cómo vivo el estreno de una de mis piezas. En esta ocasión quisiera hablaros de mi pieza para orquesta, Zafiro. Hace unos meses, Javier González Pereira, el presidente de la Sociedad Filarmónica de Badajoz, se puso en contacto conmigo para encargarme una pieza de orquesta que debía ser estrenada en el VI Ciclo de Música Actual de la Sociedad Filarmónica de Badajoz. Por si esto no fuese suficientemente atractivo, este ciclo sería coproducido este año por el Centro Nacional de Difusión Musical y estrenado por la Joven Orquesta de Extremadura con Andrés Salado al frente, así que no podía negarme. El pasado 11 de diciembre tuvo lugar la rueda de prensa en la que se presentó ante los medios el concierto que tuvo lugar el pasado 13 de diciembre en el Palacio de Congresos de Badajoz. El zafiro es una piedra preciosa, es algo muy valorado y muy bello, pero para obtener algo tan bonito, primero ha tenido que tener una serie de modificaciones muy violentas, a altas temperaturas y con grandes presiones en el centro de la Tierra. Zafiro, la obra que hoy os presento, trata sobre ese pasado tan violento que tiene la piedra preciosa y transporta tanto al oyente como al intérprete a las entrañas de la Tierra hace millones de años donde se gestó de zafiro. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Quisiera agradecer a todos los que han hecho posible Zafiro, tanto a nivel organizativo como a nivel musical, también a los que han participado en este vídeo. Sin todos vosotros, esto no habría sido posible. Muchas gracias. Gracias por ver el video.